Me pasa contigo, dímelo Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la debo embosar Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you a epic fail, so don't tell your guys and I'll see your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, I'm searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede humar Ay, Carol G, Carol G, Nicki Minaj, ay, the queen, we the queen I'm on the drums